Ya es tradición organizar para Pascua algo dulce, que siempre viene bien comer algo dulce para Pascua. Y bueno, estamos vendiendo productos brusini de San Jerónimo Norte, que acá la gente, no solamente en San Carlos Norte, sino en toda la zona, ya los ha degustado, que ha gustado mucho. Y en esta oportunidad estamos ofreciendo roscas de Pascua con frutas, con chip de chocolate o con naranja. A un valor de 350 pesos. Y este año le anexamos budines, porque vendimos para Navidad y gustó mucho. Y bueno, budines de nuez, de frutas o de chip de chocolate a 180 pesos. Bien. Alejandra, ¿los pedidos obviamente pueden hacerlo a integrantes de la biblioteca? Sí, a integrantes de la biblioteca. Pueden hacerlo en la misma biblioteca. Los martes y jueves, donde está la bibliotecaria con atención al público. O al teléfono 155-975-42. ¿Hasta cuándo se pueden hacer los pedidos y cuándo se entregarían? Fecha precisa no tenemos, porque nos comunican sobre la marcha, pero bueno, sería la semana esa, que es la Semana Santa. Y bueno, los pedidos se pueden hacer hasta ese lunes de esa semana, que no recuerdo qué día es, pero tiene que ser como el 29, 29 me parece que es de marzo. Es la semana previa, entonces. Exactamente, sí. Bien. Alejandra, seguramente, bueno, comenzar a realizar estos beneficios en este 2021 tiene como objetivo sostener económicamente todas las actividades de la biblioteca, ¿no? Por supuesto. Y bueno, sumado a eso, tenemos algunos problemas de edilicio que le tenemos que dar urgente solución. Y bueno, como todos sabemos, cuando uno emprende algo en una casa nomás, el costo que tiene en una institución pasa lo mismo. Así que bueno, estamos golpeando puertas, como quien dice, pidiendo subsidios, porque bueno, con una venta de productos dulces, que si bien ayuda, pero nunca es suficiente. Y contame un poquito de qué características son esos problemas, ¿no? Los edificios, bueno, como vos decís, tienen que sostenerse de alguna manera. Y bueno, tenemos problemas con el cielo raso y tenemos problemas de revoque. Que bueno, que estamos a la espera, ya estamos en el último escalón en Conavip, estamos a la espera de que se firme el decreto y salga la resolución y se nos asigne el número que corresponde, como para poder también recibir subsidios de parte de Conavip. Y Alejandra, ¿cómo comenzaron las actividades en este 2021? Sabemos que ustedes siempre tienen proyectos con la escuela. Bueno, la pandemia hace que se resignifiquen las formas, ¿no? Pero el lazo sigue sosteniéndose con diferentes instituciones de la localidad. ¿Ustedes van a, digamos, realizar algunas actividades así en conjunto? ¿Qué tienen proyectado para este año? Bueno, la biblioteca volvió a reabrir después de las vacaciones, el primer martes de febrero. Y bueno, esa es nuestra gran incógnita, porque como así no sabemos qué va a pasar, si bien las clases van a ser presenciales, pero bueno, la nueva normalidad es otra, estamos viendo de qué forma podemos hacerlo. El que conoce la biblioteca sabe que el espacio es amplísimo y bueno, así como en las escuelas hay burbujas de alumnos, esas mismas burbujas pueden quizás trasladarse a la biblioteca. Todavía no está bien charlado. Ustedes cuentan con protocolos específicos para la clima, ¿no? Sí, 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 sí. No más de tres personas en la biblioteca para el retiro de libros. Bueno, cuando llegan se sanitizan las manos. Tenemos, bueno, en el piso también por el tema del calzado. Luego, después los libros que la gente trae no se los vuelve a llevar esa semana, sino que bueno, se dejan, se le pone un producto especial y recién la semana siguiente se lo pueden llevar. Así que bueno, sí, estamos bajo protocolo. Exactamente. ¿Pudieron en este último tiempo adquirir nuevo material? ¿Están pensando en el transcurso de este año esa posibilidad? Bueno, hemos adquirido muchísimos libros al finalizar el 2020, en diciembre, que bueno, que la gente tuvo la posibilidad de llevárselo para leer en vacaciones. Y también, cada dos meses adquirimos revistas, porque bueno, no a todo el mundo le gusta leer libros. Hay gente que le gusta estar informada, le gusta el mundo de la farándula. Así que bueno, tratamos de satisfacer dentro de nuestras posibilidades todos los gustos. Lo que pasa es que vos sabrás el costo que tiene un libro, ¿no? Que en realidad, bueno, el valor que tiene un libro no tiene precio, como decimos. Pero a la hora de ir a comprarlo, demanda de muchísimo dinero. Exactamente, exactamente. Alejandra, ¿cómo se están dando los días de apertura de la biblioteca y los horarios? Bueno, por el momento estamos trabajando con atención al público martes y jueves. Los martes es de 17 a 19 horas, que vamos a estar reviendo el horario en un mes, porque bueno, ya los días son más cortos y por ahí adelantaríamos. Pero bueno, por el momento, de 17 a 19 y los jueves de 9.30 a 11.30 horas. Bien. Y bueno, y para finalizar, la gente, a pesar de la pandemia, ha ido a la biblioteca, ¿no? ¿Hubo afluencia cuando se empezaron a habilitar las actividades, específicamente esta? Bueno, ¿volvió a los libros? Por supuesto. Aparte, hemos tenido mucha suerte con la campaña que iniciamos de socios, que aún sigue abierta. Se ha sumado muchísima gente a ser socio de la biblioteca y tiene muchísimo movimiento. Porque déjame que te diga que, bueno, que aparte del préstamo de libro y los chicos que van a investigar, tenemos el servicio de internet y también el servicio de fotocopias. Claro, claro. Y eso es una alternativa para todos aquellos que la necesitan y por ahí no lo tienen al alcance de su mano, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, si te puedo comentar que el sábado pasado, el sábado 5, recibimos en nuestra biblioteca al equipo directivo de la Alianza Francesa de Santa Fe, a la profesora Silvia Senarusa de Clemán y Roxana Guadalupe Polit, a la escritora Adriana Crola, que ya había estado en oportunidades aquí en nuestra localidad, en oportunidades anteriores, y al escritor Miguel Ángel Gavilán, que es integrante de la Asociación Santa Fecina de Escritores. También hay integrantes de la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos, María Luisa Rey de Cassini y María Cristina Rey de Brusini. ¿Con qué objetivo fue la visita, Alejandra? En realidad, ellos vinieron a la asociación porque hay un proyecto que si vos te contactás con la gente de la asociación te lo va a poder aclarar mejor. Ahí tienen un proyecto, Adriana Crola, que es escritora con la gente de la Alianza Francesa, de escribir un libro sobre la invasión francesa. Y bueno, entonces vinieron a recabar datos aquí en San Carlos, precisamente en la Asociación Saboyana. Y como nuestra biblioteca es bilingüe porque tiene bibliografía en español-castellano, tiene también en francés. Y bueno, con ese fin, y como no conocían tampoco la biblioteca, bueno, fue una buena ocasión para hacerlo. Seguro, para conocerlo. Y bueno, ahí ya con el escritor Gavilán, él es escritor de cuentos para niños, bueno, se ofreció para venir a dar talleres aquí a la biblioteca con niños, a contar cuentos, con su equipo. Así que bueno, surge una buena idea con esta visita que tuvimos.